A mí se me hace absurdo como eso por ahí, que tengas que pagar 200 o 150 dólares para una prueba de COVID. Está mal eso. Después de haber anunciado que dio positivo al coronavirus, el cantante Lorenzo Méndez hizo público en sus redes sociales que estaba molesto por el cobro de la prueba. Así lo expresó en su cuenta de Instagram junto a su esposa Chiquis, quienes dijeron estar molestos con el gobernador de California al no dar las pruebas gratis. Saben, Chiquis y yo, sabemos positivos del COVID. La verdad no sentimos, no sentimos nada, pero a mí se me hace absurdo como eso por ahí, que tengas que pagar 200 o 150 dólares para una prueba de COVID. Está mal eso. That shit is wrong. Malísimo. Malísimo. El gobierno debe de pagarlo, de que esto sea no tan difícil de hacer, o sea, no entiendo por qué. This shit is crazy. Ayer, ok, sí, nos cobraron 150 por, por este, prueba. Por cada uno. ¿Tú crees? Claro, yeah, that's crazy. Hay mucha gente que pues necesita hacerse la prueba. Nos sentimos, la verdad, muy, muy bien. Yo me siento bien. How do you feel? ¿Pero yo muy bien? Un poquito, no vamos a decir. Este, y... You're not going to really post that, right? What? Okay. I'm just letting people know, I feel good, shoddy. También el cantante escribió su enojo en Twitter. Increíble que la prueba de COVID cueste 200 dólares. Si fuera tan peligroso, los gobiernos deberían de dar la prueba gratis a todo el mundo. Según el monto, por las dos pruebas fue de 500 dólares. Aparte de estar molestos por el cobro, la pareja dijo sentirse decepcionada, ya que se habían realizado tres pruebas anteriores que habían arrojado negativas. Pero eso es lo que más me, no sé, me sacó de onda porque las otras tres veces que me lo he hecho, pues ha salido negativo. Y pues esta vez que me lo hice, me lo hice en dos diferentes lugares nomás para estar segura. Este, y los dos llegaron positivos el día de hoy. Así que, pues nada, o sea, yo como les digo, me siento, me siento bien. No tengo nada de calentura, gracias a Dios. Pero sí es necesario que yo les deje saber a ustedes porque esto sí es real, es real. Y pues sí, yo la verdad nunca pensé que me iba, me iba a dar. La verdad no, porque pues uno toma las precauciones, si se pone los, los este, los guantes, me pongo el, 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 el tapa, el, ¿cómo se dice?, el cubrebocas. I sanitize all the time. Y pues nada, yo la verdad nunca pensé que me iba a pasar esto. Pero, ¿acaso Chiquis y Lorenzo no sabían que en el condado de Los Ángeles las pruebas son gratis? Cabe recordar que el actor Sean Penn, junto a su fundación Core, estuvo regalando pruebas gratis, no solo para los residentes del sur de California, sino para varios estados de este país. Esta pareja no son los únicos famosos en dar positivo al coronavirus, que hay varios famosos como el cantante Prince Royce, Osvaldo Silvas de Banda MS, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes donaron su sangre para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Pero también han habido casos lamentables como el actor de Broadway, Nick Cordero, quien murió hace unos días a los 41 años por este virus. Bueno, les deseamos pronta recuperación a la pareja Chiso. ¿Cómo sería el movimiento? Sí, gracias. hacer